Se comentan pulerías para tu mal Cuando sepan que sos confidente Tus amigos del café te piantarán Has nacido en una cuna de malevos calaveras De bibillos y otras yerbas Sin embargo, ¿quién diría? En el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón Entre la gente de Lampa No has tenido performance Porque baten los bibiolos Que se ha corrido la bolilla Y han tunado que vos sos Compatidor 10 de la mañana, 33 minutos Mañana, 24, es el Día del Cantor Nacional Porque se celebra el 24 de junio La fecha que recuerda el fallecimiento del cantante Y compositor Carlitos Gardel El 18 de septiembre del 91 El Congreso instauró por ley el Día del Cantor Nacional Y la fecha recuerda el fallecimiento de este gran cantor Referente, innovador Carlitos Gardel Que murió, recordamos, un 24 de junio del 35 En Medellín, Colombia Y para eso, Fabián Estamos en comunicación Con un cantor Un cantor de esos que te llevan por los patios de Glicinas Como es la canción que estamos escuchando Alberto Callas Callitas para los amigos Cantor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Desde acá Fabián y Damiana Después de esta presentación me quedé mudo No, por favor Que tenemos que charlar un buen rato nosotros Bueno, con mucho gusto Con mucho gusto Bueno, muy bien Muchas gracias por el llamado Y un cariño grande para todo el equipo de la radio Para Fabián, para vos Y bueno, sí, es un honor Recordar este día que debía ser todos los días En el cantor nacional Estamos un poco desprotegidos Gracias a la gallina de los huevos de oro Dijera alguien Que fue y seguirá siendo la guía del canto nacional Como es Carlos Gardel Que mantiene vivo el acero y las costumbres nuestras Nuestro idioma, nuestra música Es un combo bastante importante La figura de Gardel ¿Cuál es la diferencia entre cantante y cantor? ¿Es la misma? ¿Es una cuestión semántica? ¿O hay alguna diferencia real? Yo creo que hay muy poca Ahí está el intérprete, está el cantante, está el cantor Yo pienso que muchas cosas las define el mismo público A ver Fabián Cantante, sí, como muchos dicen Tanguero también Y el tanguero normalmente aborda Yo tengo colegas, amigos que cantan muy bien Tienen un asambo, una cifra Entonces es cantor nacional No es cantor solamente de tango Voy en contra un poco del encasillamiento Pero bueno ¿No puede ser cantor alguien que interpreta ¿Qué sé yo? Baladas de rock Sí, ¿por qué no? Y entonces no termino de entender ¿En qué sentido? No entiendo ¿Cuál es la diferencia entre cantante y cantor? Mira, el cantante Yo no te lo sabría definir Porque es algo que nace, viste Tanto el cantante como el cantor Si a eso te referís Se nace, después se pule Yo no creo que haya mucha diferencia No creo que haya mucha diferencia Está el cantante de partitura, por ejemplo De la lírica Y vos lo sacás de ahí Lo sacás de ahí Y bueno, chao Por ejemplo Te habrá llegado, Fabián El comentario de muchos Muchos Muchas celebridades ¿No? Tres y domingos Te los puedo nombrar Lo difícil que es para ellos, por ejemplo Siendo cantantes Cantar un tango, por ejemplo Sí Porque es otra cosa Es otra cosa No sé si mejor o peor No, no, yo no No soy quien para definirlo Pero es algo que, sí Se utiliza la técnica Pero alguien dijera A quien estamos mencionando Y a quien se le hace una hora Mañana Este Que debería ser todos los días Repito Perdonadme la reiteración Es el único que mezcló Para mi gusto La lírica Con el cantor ¿No? Porque vos lo escuchás Y no parece Sí, sí Tiene mucho de lírica Y fue el único que lo pudo mezclar A mi modesto entender A mi modesto entender Casita Yo sé De la profunda admiración Que vos tenés De hecho lo estás diciendo Sobre Carlos Gardel Y esto De que bueno Que también en su vida Estuvo Caruso, creo ¿No? Que le enseñó algunas técnicas Claro, claro Sí Y Bernamiano Guisley Por ejemplo Un reportaje que le hacen A Bernamiano Lo fue a ver Ajá Fijate vos más o menos La cantadura ¿No? Estamos hablando de personas vivas Entonces le preguntaron Dice Como diciendo ¿Qué viene a hacer? ¿No? Que a veces dice Vengo a aprender Mira vos Eso fue lo que comentó Y la R La R fue un poquito La lírica Del Targo El Targo y la Milorga Con la R Claro Viene de la lírica Y eso es una impostura Que le dio Por temas fonéticos Y técnicos Se lo sugirió Caruso Y bueno Él lo adoptó Y ya lo único Que le queda bien Porque a veces Se le escapa alguna Y la verdad Que le queda bastante Es mi gusto Es mi gusto ¿Cómo fue a acompañar A Nelly Omar? Es algo que todavía Después de tanto tiempo No puedo doblar la página No lo puedo mirar Porque aparte Están al lado mío Compañeros Ya se fueron de gira Y fue algo impresionante Y es algo impresionante Para mí Porque Es algo Fue algo común Yo creo que debía estar En el libro Guinness En Nelly Porque una persona A la edad de ella Cantar Y llenar El tres Lunapark Como lo llenó Y enfrentar la fiera Que es el Lunapark Es algo terrible Es algo terrible Y no olvidarle Debería haber pagado Mirá que humildad Que tenés vos también La verdad Es la verdad Para estar al lado Es salvando el tiempo La distancia Y las comparaciones Es un poco como Estar acompañando a Gardel Es una cosa que no No estaba Yo calculaba Que de muy pido Miraba Incluso tengo Mi repertorio Muchos temas De repertorio De ella Ni soñando La verdad No pensaba Estar ahí No, no No Y alguna Alguna anécdota Que vos recuerdes Porque Bueno Hay una Una historia popular Que habla de romances Entre cantores Y directores de orquesta Como lo de Canaro En aquella época Con 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 Esta Esta chica De los ojos El Adolfo Adolfo Y acá también Había como una historia De amor De 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 ella Con Homero Manzi Si mal no recuerdo Así es Y ella autorizó Si autorizó La película Que se hizo Sobre Romero Si Si Es verdad Si Un romance Un poco enroscado Con el tiempo Las costumbres Y toda la historia No Este Pero Hasta el último momento Murió Se me ocurre Murieron enamorados Los dos Él se fue de este mundo Enamorado de ella Y ella De alguna manera Se fue de este mundo Aunque a veces Renegaba En contra de Manzi Renegaba Este A mi criterio Cuando alguien Este Quiere a alguien Este Hasta reñiga ¿No? Claro Y bueno Y en esa época Tal vez más todavía Porque había más pasión Claro No te olvides Todos los prejuicios Que había Y todo Dios mío Esta parte de la casada No blanqueaba Toda la historia Está toda la película Y tal cual Ella lo autorizó Porque es la realidad Claro Es la realidad De lo que pasó Mirá vos que historia Hasta incluso Pidió en su momento Antes de expirar Ya no lo habrán leído Ustedes Que por favor Después se fue a la familia Que quería ver No me acuerdo Quién le hace El puente Para que vaya Y no sé Si no fue ganado No sé Y que él La quería ver Como la había conocido O sea El traje de Vamos a hablar Total Y sí Le dio el gusto Ella a último momento Porque había enamorado De ella Y no solo Su físico Sino de ella Y ella fue Y respetando Y queriéndolo Eso no se hace Porque si no más No creo No Por supuesto Si está en la película Es tal cual Es verídico Ah mira vos Bueno hay que ver la película Entonces Es la película de Homero Manzi Me está diciendo Exactamente Sí Manzi Sí la película Manzi Ah Manzi Que en buena parte Está prácticamente En la vida de los dos ¿No? Homero bueno Fue muy amplio Lo de Homero Mira vos que entendés No sabía que estaba En la película Me estoy mirando A mi compañero Fabián Y le digo En la película A mí sí Está en la película Nosotros somos fanáticos De mucho de lo antiguo Y queremos que sea La de Dicépolo También Viste Yo siempre digo Que lo haga Juan Minujín Porque es parecido Oh la de Dicépolo Si el día que alguien Se anima a hacerla La verdadera historia De Dicépolo Dios mío Hay que promulgar Se murió De tristeza ese hombre Eran amigos ¿No? Con Manzi Sí Sí Entonces contemporáneos Amigos Sí Claro Cuánta historia Acá ya que te vos tenés También en materia De tango ¿No? Uno va aprendiendo Y se va desaznando Porque me tocó Incluso Codiarme Con gente Que no fui amigo No tuve Sonorto Sí Charlet Con cabica O sea con gente Que Que no habla pavada Viste Porque es padre Si habla muchas pavadas Pero Con gente Que para ahí Escuchamos Aparte No eran personas De muchas palabras Claro No No eran muchas palabras No, no, no La instrucción ¿Y listo? Sí ¿Sabes qué pasa? Había código De reserva Por eso se tejieron Tantas cosas Incluso Le han colgado carteles A grandes De verdad De todo tipo Viste En cuanto a su vida privada Su sexualidad Había códigos Que sé yo De reserva Cosas que hoy Hoy Por ejemplo Yo veo en la TV Que un poco más Y por cinco minutos De fama Desentierra los ritos De la madre O del padre De una mesa Por ahí me estoy yendo Al otro extremo Pero eso no Su vida privada Era muy muy privada Claro Y en las dinámicas De trabajo Cuando había que Primero escribir temas O canciones Mejor dicho ¿Cómo eran trabajando Estos grandes Estos grandes Que conociste ¿Sabes qué pasa? Que cada cual Tenía su tema Por ejemplo Calícamo Por ahí componía Con alguien O no Pero Algunos Sobre la música Y otros Sobre la letra Por ejemplo El caso De Si a vos te habrás llegado El caso De uno Por ejemplo El Isepolo Y Moré Se lo había dado Le había dado La música Y pasó un mes Y pasó un año Y a los Creo que a los tres años Y yo me quedo corto Y se había olvidado Moré Y dice Fíjate a ver si te gusta Pide Le alcanzó La letra de uno Y bueno Esto es importante Creo que tuvo Como cuatro o cinco años Para escribir Claro Es para la eternidad ¿No? Porque si voy a agarrar Los temas de Isepolo Por ejemplo No son tantos Pero Todos Sí Y No repetís que se cortó Toda La comunicación Sí Sí No te decía Que si agarrás Por ejemplo Los temas de Isepolo En la mayoría Hasta la zamba Noches de abril Son todos éxitos Sí 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 No hay duda Ahora hablando un poquito Estas anécdotas Nos encantan Pero yo sé que vos Estuviste en el Senado Con Con tu equipo Con tu Con tus Guitarras también Que te acompañan Y que fue un momento Muy emotivo Contanos Que sentiste en ese momento ¿No? Porque Toda mi vida Fue la canción Que elegiste para cantar Toda mi vida Toda mi vida Y este Y el otro tema Ahora me voy a acordar Es un famoso tango No te estoy arrepentido Y a ver Este querido tango Ay sí Ahora que tampoco Me acuerdo el nombre Sí Claro Y sí Vivo a través de Valenzuela Daniel Valenzuela Un amigo Muy Muy pibe Que yo no lo Incluso no pensaba Que estaba grabando eso No sabía Y bueno En uno de los aniversarios De sindicatos de artistas Tuve el honor De que me invitaran Y fuimos con el negro Fontova Un erito también Que nos dejó Ay Dios mío A veces por eso Me cuesta ver las cosas ¿No? Pero muchos recuerdos lindos Si vos calculás Que estar cantando Y yo trataba de no mirar Trataba de no mirar Aunque miraba Pero cantar No delante de tus padres Delante de semejantes monstruos Isabel Saab Y qué sé yo Duy Leomar Serían todos Estaba en Siria Montanari Cantando con vos Se la veía cantando Sí Sí También También Se invita que eso no fue Con el tango De toda mi vida Sí La mayoría Muy lindo Vuelvo a lo mismo No pensaba Cuando me llamaron A retirar el CD De ese momento De que estaba grabado Yo no sabía Ya habíamos tenido Un encuentro anterior Este También Este En el sindicato Y después Eso se hizo en el Senado Muy lindo Muy lindo Aparte Que te abracen Los colegas Es una cosa Que no Es indescriptible Para mí Es algo muy No te lo puedo definir Con palabras Ya tanto actores Porque de fin Nosotros somos Un poquito actores también Actores cantantes De ciertas realidades Y ciertas aficiones Hay de todo Bueno Claro Y sí Para interpretar Hace falta actuar Exactamente El buen cantor Porque yo caí Yo caí en la cuenta Después de 10 años Porque Fabré Que me llevó al disco Que era muy amigo De tu padre Creo que lo sabés Sí Y estaba Y estaba tu padre También en esta grabación Julio Me pidió Me pidió en determinado momento Claro Que yo después Qué es lo que me quería decir No, no No, no Es lo que me quería decir ¿Viste? Y lo miré Y me dijo Porque él Se graba distinto Todo era muy distinto Lo que pasa es que Aldo Fabré Le contamos a los oyentes De Pasatiempo Era también un gran cantante Exactamente Y él era el que armó Todo Si mal no recuerdo Todo Te acordás El cantaniño Era un gran productor Exacto Si, si, si La noche de Sabino El gran debut Y bueno Años 70 Estamos hablando De muchos años Sí, exactamente Aunque yo Lo conocí un poquito antes A él Después empezamos a hacer eso Y yo estaba trabajando En esa época En la Casa de Gardel Cuando se daban espectáculos Mirá La Casa de Gardel Que era la antigua Casa de Gardel Que todavía tenía Las construcciones Sí, la casa de Gardel Es un shopping No, es una pena Hay mucha adicción La enfriaron Una pena Pero bueno ¿Qué va a ser? Hay cosas Hay que cuidar La historia Y si El patrimonio cultural Para mí Es sin modificar No cuidamos eso No sirve para nada Pero bueno Y Ahí Después de 10 años Entendí Escuchando Porque yo me escucho Muy bien Cuando grabo Sí, escucho Dos o tres veces Después frío Hasta que sale Hoy se puede hacer De distinto modo Todo Y ahí entendí Lo que me decía Lo que me pidió Como diciéndome Sí, mira Está bien esto Está bien cantado Interpretármelo Claro, pero me lo piden En plena grabación Yo no entendía Tenía la gana de irme Claro Me imagino Pero bueno Esas cosas Y el eterno agradecimiento Porque gracias a él A Nero Dolina Hizo mucha fuerza también Y a la radio A la radio A la radio Vuelve a decirte lo mismo A la radio Porque gracias Porque gracias a unos temas Que habíamos grabado Así De amigos Con Nero Dolina Cantando a dos getas Como decía él A Dugo Me llega el envite Para después de tantos años Poder grabar Porque no se podía grabar Claro Escuchó a alguien A través de la radio Y a través de la radio O sea Lo de la televisión Sí sirvió Pero Verás que hasta la radio Yo pude llegar al disco Mira vos Y ahí está también Flores del alma ¿Cuántos discos hay? Claro, esto es posterior Y no sé qué estaba haciendo Hay como cuatro o cinco Creo que son Está la televisión de Mocosita Flores del alma Se me va Se me va No recuerdo Bueno Buenos materiales Y lo bueno Que les contamos a los oyentes Es Lo interesante Es Y son las guitarras Yo creo que esto se ha perdido En el mundo del tango Hay mucha gente nueva Con otra impronta Mezclando Con temas Que también nos reflejan Los comienzos del tango Las historias Van cambiando Porque bueno Se van adaptando Y van naciendo Chicos Que se dedican también A hacer música de tango Y poniéndole otro Otro tipo de estilos Y ¿Y qué opinás De esta actualización? ¿Qué está habiendo ahora? Estas modificaciones Claro Que quería Introducción de instrumentos Quería decir que Lo que él hace Es justamente El tango Que hacía Gardel También de alguna manera Por eso La pregunta es Sí No, no, no No, eso está bien Mira todo lo que sea en adelante No se deforme Lo original Bienvenido sea Pero qué sé yo La introducción De instrumentos Que son totalmente Extraños Al Exactamente Al tango Te sugeriría Sugeriría Tal vez no lo hayas escuchado Pero mirá hasta dónde avanzó Este hombre que mañana Se lo homenajea Que es la última versión Que estaba incluso En la película Que no salió No se llevó Por el fallecimiento de él ¿No? Sí Apure delantero Voy Escuchando Sabes que tiene atrás Una sinfónica Grabando un estilo Es algo que no se puede entender ¿Vos hablás de Gardel? Exactamente Claro Sí Ponero Porque eso no lo había buscado ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Apure delantero No se puede ir en contra del adelanto Porque Bienvenido sea Hoy se graba más rápido No se pierden algunas cosas El tema es que no se pierda la esencia Claro En cuanto al cantor nacional Falta El último El último fue Rivero Con guitarras Y el que le intentó Y la vida no le dio Fue otro de los grandes También como fue Julio Sosa Que llegó a grabar también con guitarras Claro El tema es que también Julio murió A los cuarenta años Claro Muy joven Muy joven Y justo había grabado con él Con amigos que yo Me acompañaba la grabación con gorrías Que también ya lo está Y gorrías Cervelo Cabritos de las guitarras argentinas Una catarata de gente Que había que Aunque era tan normal Era tan normal Que hoy se extraña Porque hay muy padres Ojo que hay grupos muy buenos Hay grupos muy buenos Yo te puedo nombrar A Horacio Vilano A Horacio Vilano Que está con su grupo Bueno Carlos Que está con sus cosas Y ahí hay guitarristas Sí, hay muchos guitarristas Lo que nos pasa Que no hay espacio Claro No hay espacio No hay No hay Televisión y hablar Sí Haría falta Siempre se habló De que hacen falta Un grandes valores A jornado Yo por ejemplo Yo realmente Me estoy introduciendo Recién Al tango Y La puerta de acceso Fue Cucu Zacatielo Que Mezcla tango Con rock Y Qué sé yo Canciones tradicionales De los 80 Del rock Nacional Las convierte En un tango En un tango Y a partir de esto De Cucu Zacatielo Yo me meto En el mundo tango Y me encontré con Chifladas tango Que es una versión Completamente Distinta Al tango Tradicional Al tango Que vos quizás Sos un exponente Y Es un Sexteto De mujeres La cantora Es una chica Y Hay instrumentos Totalmente ajenos A lo tradicional Que son todas Flautas Son Tres flautas Un Violín Y un chelo Y a mí Por lo menos Me está gustando Hasta ahora Lo que voy Escuchando Estas Modificaciones Vos las aceptás Las abrazás Las ves bien Existe el inicio De lo nuestro ¿Cómo no lo voy a aceptar? Todo lo que vos Me estás nombrando Que yo lo escuché Aparte Cucuza es un Muy buen amigo Aparte de colega Conocemos Y no es para quedar bien Escuché el queco Por ejemplo Yo si consigo la grabación Te la voy a mandar Vía Vía Esta mañana Dale Es eso Es eso Está la flauta Y parece Pues sé que Gracias a los coleccionistas Que se salvó Bastante Nuestra historia Hasta el día de hoy Es una grabación Esa mañana Está grabado mañana Y tiene más de Prácticamente 100 años Lo vamos a escuchar Apure delantero Apure delantero El queco Buscalo el queco También que está en Youtube Eso está en las páginas Hoy está Buena jornada Con las páginas En las plataformas digitales ¿No? Sí, sí, sí Tenemos la posibilidad De esa ¿Escuchaste las chifladas tango? ¿Cómo? Las chifladas tango ¿Usted es exceso? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí La escuché Sí, muy lindo Lo que están diciendo Muy lindo Vuelvo a lo mismo Ahí tenés lo que hablábamos recién Que se puede hacer Algo que parece innovador Tiene cierta parte Pero respetando las raíces No está deformada el tema ¿Me entiendes? Te parece algo ¡Uh, mira qué lindo nuevo! Son muy pocas las cosas Nuevas colchones Ya está todo creado No tantas cosas Tan lindas Y que no son Difundibles Están lindas Tenemos algo tan rico Vos sabés que los gringos Se quieren morir Y cuando ven Parte Parte De la historia Y de la musicalidad Que tenemos en Argentina No solamente tango Y es porque lo No Es tan amplio Es tan amplio Las cosas que tenemos acá Que Alguien dijo Incluso para el tango Y si no se alcanzaría Al resto de vida Que no Es impresionante Alberto Alberto te agradecemos Te agradecemos mucho Este contacto Tenemos que ir a la pausa En informativo Así que te agradecemos Este contacto Te queremos mucho Un gran cantante Y creo que sea el exponente Del cantor Río Platense Muchas gracias Un abrazo del alma Para vos Para todo tu equipo Y para la radio Y hasta cada momento Dale Como no Un abrazo Alberto Hasta pronto Alberto Callas Cantor Cantante Compositor De tangos Y Río Platense Río Platense